No sé por ella, solo sé que se llama Noelia Se tiende con el ritmo, Noelia Solo sé que se llama Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia Porque va a hablar de mi amor Me voy a dar la espalda y se va Noelia, novia Noelia, Noelia 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 Noelia